Desayuno en el hotel. ¿Está cerrado? Ya es tarde, son las 11 y 5, lo siento. ¿Y no podemos desayunar? En un principio el desayuno es hasta las 11. Es que tenemos mucha hambre. Bueno, pasen. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos sentarnos? Aquí, en esta mesa. ¿Van a tomar café? ¿No tienen té? Sí, claro. ¿Té para las dos? Sí, por favor. ¿Nos puede traer...? Es buffet libre. Ahí tienen platos, pueden coger lo que quieran. ¿Hay tostadas? No quedan, lo siento, pero hay pan normal. ¿Dónde está? Aquí. ¿Tienen zumos naturales? Hay zumo de naranja natural, pero no está incluido. Entonces no.